Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Qué pasa cuando vibras en una frecuencia alta? Cuando vibras en una frecuencia alta, te sintonizas, oye bien, con el amor, con el desapego, con la libertad, con la alegría, con la felicidad, con la solidaridad, con la paz. Cuando vibras a una frecuencia alta, vibras de manera positiva y vas a tener más sensibilidad, vas a ser una persona más comunicativa, vas a tener más intuición, vas a tener más energía, vas a estar más en contacto con el entorno, vas a estar muy sensible, demasiado sensible. Vas a ser más ágil, vas a tener más fuerza, vas a tener una capacidad de comunicarte impresionante, de congeniar, de ser empático con las personas, de tener más intuición, más energía, más sensibilidad y mucha más creatividad. Entonces, como vibras, oye bien, atraes. Entonces, si vibras a una frecuencia alta, atraes frecuencias altas. Eso es muy importante. Entonces, tienes que empezar a trabajar en ti mismo. El camino hacia el éxito comienza dentro de uno mismo. Por eso, lo primero que tú tienes que hacer es mejorar, mejorarte a ti como persona. Es lo primero que tienes que hacer. Entonces, tienes que empezar a hacer cursos de autodesarrollo personal o hacer seminarios y comprar libros. Yo te recomiendo un libro que se llama Piensa y hágase rico. Y esto es un libro, no es fácil, ¿no? No es fácil. El camino al éxito no es fácil. Requiere de muchas cosas. Pero por algo hay que comenzar. Entonces, ¿por dónde se comienza? Por nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿ok? Ser mejores personas cada día. Entonces, yo te recomiendo cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pensamiento positivo, seguridad en sí mismo, tus zonas erróneas de la personalidad. Tú puedes comenzar con cualquier libro de autoayuda. Es lo primero que tú tienes que hacer porque tú tienes que vibrar en frecuencias altas, ¿ok? Para estar en sintonía con el amor, porque cada vez que tú obras con amor, ¿ok? Estás vibrando en una frecuencia muy alta. Entonces, eso es importante para nosotros abrirnos camino a este mundo y poder lograr el éxito. Y nunca se te olvide que para poder utilizar la ley de la atracción, tenemos que eliminar de nuestra vida todas las emociones negativas. Tenemos que cortar la madre de las emociones negativas. Acuérdense que es la culpa, ¿no? La culpa es la madre. Es prácticamente el tronco principal de las emociones negativas. Entonces, tenemos que eliminar ese sentimiento de culpa que lo obtuvimos con la crítica destructiva y con la falta de amor. Crítica destructiva y falta de amor por padres negativos, por religiones negativas y por influencias negativas. Así que, ojo, mucho ojo, la finalidad de usted de hoy en adelante es tratar de vibrar en una frecuencia mucho más alta. Pues yo te voy a enseñar cómo debes hacer para ayudarte a vibrar de una manera más alta y aumentar tu energía. Entonces, yo te recomiendo que hagas, tengas más contacto con la naturaleza. Sala a caminar a un parque, ves a la playa, camina descalzo o camina descalzo sobre la grama o sobre la hierba mojada. Toma aire, respira aire puro en el parque, en el bosque. Toma aire, asoléate y prácticamente tienes que hacer una caminata para que te puedas relajar con aire puro en el bosque. Ok, y te olvides de todo. Estar más en contacto con la naturaleza, abraza el árbol. Ok, está en contacto con las raíces del árbol, con la madera. Eso es importante, siéntate en la grama mojada, camina sobre la grama mojada con pies descalzos. Medita, ponte a tratar de poner la mente en blanco un rato todos los días. Eso te va a ayudar a relajar el cerebro y te va a tranquilizar. O la práctica de yoga, hacer yoga también es muy importante para relajar el cuerpo y aumentar la energía y poder concentrarnos mucho mejor y mejorar nuestra salud en todo sentido. Porque la yoga también es una práctica de la India que ayuda a rejuvenecer mucho nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino y nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema cardiovascular. Ok, es importantísimo. Prácticamente es un tratamiento integral la práctica de la yoga. Ponte a meditar, no se te olvide y visualiza. Ok, si estás muy triste, si estás desanimado, entonces visualízate alegre. Visualízate como si ya estuvieras en un paseo, como si estuvieras en un viaje de vacaciones, paseando. Visualízate sonriendo, visualízate feliz. O sea, ¿qué quiere decir? Bríndale imágenes a tu mente, a tu cerebro de situaciones en que tú estás alegre, en que tú estás feliz y estás animado. Y de esa manera, de esa manera, con esas visualizaciones vas a poder elevar tu frecuencia y vas a poder elevar tu energía. Es muy importante las visualizaciones y tomar el sol, por favor, y mejora tu alimentación. O sea, es importantísimo comer frutas, comer vegetales, comer semillas, comer proteínas magras, ok, en nueces, frutos secos, semillas, cereales, granos integrales. O sea, hay que mejorar la alimentación, ok, porque todo lo que tú comas, positivo o negativo, ya tú sabes que se acumula. Entonces es importante lo que tú consumes. Te lo dice el rey del colon.